¡Uno, dos, tres! Hoy en Pereira ponemos en práctica 100 zonas wifi gratis para la gente, un proyecto que hicimos desde ceros con el señor alcalde, a quien le agradezco muchísimo no solamente su dedicación, su pertinencia, su persistencia, para que todos los pereiranos puedan tener esta posibilidad. Tengan ustedes la seguridad que vamos a lograr que cada día más la tecnología aporte y ayude. Hoy inauguramos en Barranquilla la número uno, pero serán 101 zonas y en otros departamentos y ciudades estamos haciendo lo propio. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la tecnología tenga mejores oportunidades, pero también que los ciudadanos de todos los estratos puedan conectarse con tranquilidad. Esta ciudad y este departamento ya se montaron en algo vital y esencial, que es considerarse una ciudad y un departamento totalmente inteligente. Acá estamos haciendo una inversión de más de 8 mil millones de pesos, donde nosotros como gobierno nacional, el gobierno del presidente Santos pone el 50% y en este caso en particular la ciudad de Barranquilla pone el otro 50%. Es la demostración de que un trabajo unido puede dar buenos resultados. Nosotros los barranquilleros estamos supremamente agradecidos por este primer paso, gran paso de una barranquilla digital. Yo quiero que Barranquilla sea la número uno en Colombia con los temas de Wi-Fi en los parques y en las plazas. De manera simultánea, 24 horas al día, los 7 días a la semana, tengan Wi-Fi 24 horas en Barranquilla. Vamos a poner un botoncito, vamos a honder un botón ahora con el ministro. Se enciende el Wi-Fi en esta zona. Bienvenido a la edad digital de Barranquilla. Gracias, ministro. Hoy estamos en Turbaco, en Bolívar, siguiendo adelante con una caravana muy importante, que es la caravana de la tecnología. Me acompañan el señor alcalde de Turbaco y el querido representante Silvio. Con ambos hemos hecho equipo para lograr que este sueño de todos estos jóvenes sea posible. Vamos a comprometernos a instalar el próximo año cinco zonas Wi-Fi en Turbaco. Cinco zonas Wi-Fi, alcalde Silvio, ustedes definirán dónde es mejor hacerlas. Ojalá donde haya mayores necesidades, mayores oportunidades, porque ese Wi-Fi va a permitir que haya conectividad y algo muy importante, conectividad gratuita. Hoy en Puerto Colombia hicimos entrega de 435 tabletas que van a lograr ayudar a que un municipio tan importante pueda avanzar en materia de educación con tecnología. En nombre y en representación de mis compañeritos, queremos decirles, señor ministro, gracias por estas tablets que ellos van a recibir. Mire, sé que ellos las van a aprovechar, porque es un granito de arena para su educación. Estos niños que están aquí presentes son el futuro de nuestro país. Estoy complacido porque nuestros niños, nuestros jóvenes puedan a través de la tecnología de estas tablets que hoy estamos entregando conectarse con la vida, conectarse con el mundo, conectarse con la paz. Y bueno, nos comprometemos en quedar uno a uno con nuestras instituciones educativas en lo que nos resta de nuestro gobierno. Gracias, señor presidente, por pensar en nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.